Lucho Moreno Ventejemos la fiesta de Don Lucho, con trajito y plato de cuchuco Ventejemos la fiesta de Don Lucho, con trajito y plato de cuchuco El serrucho, el serrucho, el serrucho, para darle al tocayo Lucho Y Don Lucho pilando, pilando, todo el día su serrucho Baila arriba, baila abajo, baila en cuatro, que carajo Baila arriba, baila abajo, baila en cuatro, que carajo En la casa de Don Luchito, solamente viven con gusto En la casa de Don Luchito, solamente viven con gusto Porque siempre van a invitarlo, solo por pedirle el serrucho Porque siempre van a invitarlo, solo por pedirle el serrucho Baila arriba, baila abajo, baila en cuatro, que carajo Baila arriba, baila abajo, baila en cuatro, que carajo Párate piezo Luchito, y baila, y goza tu música Cuando hay fiesta de mi sobrina, también se encuentra Don Lucho Cuando hay fiesta de mi sobrina, también se encuentra Don Lucho No es pose doña Marina, pero él baila con mi sobrina No es pose doña Marina, pero él baila con mi sobrina Baila arriba, baila abajo, baila en cuatro, que carajo Baila arriba, baila abajo, baila en cuatro, que carajo Y después yo le di camita, para que vaya a dormir Porque estaba ya muy borracho, y si quería dormir Y creyendo que era Marina, había estado con mi sobrina Y creyendo que era Marina, había estado con mi sobrina Baila arriba, baila abajo, baila en cuatro, que carajo Baila arriba, baila abajo, baila en cuatro, que carajo No te vayas a emborrachar mucho, no callito Lucho Y cuidado con mi sobrina Baila arriba, baila abajo, baila en cuatro, que carajo Baila arriba, baila abajo, baila en cuatro, que carajo